Choni me salió pico Le puse duro y la maté en la raya Que nadie sabe más que el sol está que quema Vete un traje de baño y vamos pa' la playa Hoy me corre sol y arena, duerme bien bien buena Busque con cojones la música que suena Sabía pagar piscina con la hija en la vecina Bebiendo to' el corillo y enfoqueando una esquina Un compote en mi cocina y mucha gasolina Volumen pa' la bocina, corre y vamos de encima Hoy no fui malgareto que llamé la policía Tipo lo moza el pete que la calle está brecita Se oriando encendía, corriendo por la mía Modelando en la de ella con su copa prendía Que te aducía pa' montarse en la vía Y como yo no prendío esta noche es en mí Era tabaco, pocería, te muevo y bloquería El deseo, la controla, esta noche ya vería Se baila sola, si el chiche la motiva Y como me llama cola, a mi zorra me la activa Choni me salió pico Después le puse duro y la maté en la raya Que nadie sabe más que el sol está que lleva El chichurín predica, el chichurín predica El chichurín sube el bajo que lo solicita Porque la caisita y el ritmo se afincan Sirena pa' la nena, que la cosa está buena Tiburón pa' los niños, ganamos como sea Sin miedo al escuadrillo, el coronel mal quemea Y si alguno se quilla se lo lleva la marea Pirata sin garata, que llenan de guata Anda derechito, te vas sin pata Por ahí mansito y no, no rompe plata Te cierro el kioquito y te quedas sin garata Chori me salió pico Después le puse duro y la mate en la raya Que nadie sabe más que el sol está que quema Vete un traje de baño y vamos pa' la playa Anoche Chori me salió pico Después le puse duro y la mate en la raya Que nadie sabe más que el sol está que quema Vete un traje de baño y vamos pa' la playa Otra vez, DJ Tommy Rocha Detonando la pista